del gobierno pasado del PLD que encabezaba Danilo Medina. Y siguen, ¿verdad?, los comentarios de que hay muchos exfuncionarios que están totalmente asustados, que la farmacia la han dejado sin prodón, hasta los pampers se han agostado, ¿verdad?, en las últimas horas, debido a que hay muchos exfuncionarios que tienen la soga al cuello por lo que se está vinculando, o el vínculo, ¿verdad?, de acto de corrupción en la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana que estaba en el poder. Y eso ha creado una incertidumbre, ha creado pánico, tembladera, internamiento, tratando de salir fuera del país, en fin, todas las diabluras. Ya ustedes saben cuál es la situación con relación a esos exfuncionarios del gobierno y, en este caso, pariente muy cercano al expresidente Danilo Medina. Como es el caso de su hermano y de su hermana, que están siendo vinculadas a casos de corrupción. Ahí también se puede observar y mirar a Fernando Rosa, santiaguero, que también está siendo investigado por el Departamento de PECA de la Procuraduría General de la República. Y esto va para largo, esto va para largo. Y se espera que en las próximas horas caerá un peje gordo detrás de las rejas. Peje gordo, ya ustedes saben, situación bastante difícil. Una parte de la población está totalmente de acuerdo con la iniciativa de aquellos que pensaban en su momento que la República Dominicana eran de ellos. Pero resulta que ahora ellos están pensando lo que les espera a ellos. Si es para Najayo, o para el 15 de Asua, o para Rafei, o para la victoria, hay que ver qué van a determinar las autoridades cuando un juez conozca el expediente y dice, de estos exfuncionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. hay muchos periodistas comunicadores que dicen que Danilo tiene que estar preso o que va a caer preso y que tiene que estar preso. pero hay algo que lo protege a Danilo Medina la inmunidad que tiene, porque ahora lo ex presidente y la vicepresidenta son diputados del palacer ahora y es una protección, pero independientemente, las autoridades van a valorar, ¿verdad? yo imagino que hay que ver, si en verdad lo protege un 100%, pero eso es lo que se comenta, que Danilo Medina tiene que ser interrogado y tiene que estar preso, acompañando a sus dos hermanos y a sus amigos más cercanos y colaboradores de él. esa es la situación con relación a lo que se está comentando con relación a este caso que está en manos de la justicia dominicana. eso es así. Bien.